¡Suscríbete! ¡Atochito! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Atochito! ¡Tierra! ¡Abraza! 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 ¡Ten cuidado! ¡Ocho segundos! ¡Directo! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Otra vez! ¡Contra boca! ¡Directo! ¡Tiene que llegar! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Au tempo! ¡Evita Páez! ¡Vamos! ¡Controla! ¡Cuidado el péndulo! ¡Bien! ¡Va a buscar péndulo! ¡Ten cuidado! ¡Va a buscar el péndulo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te dores cuenta! ¡Lo righto! ¡Controla! ¡Controla! ¡Dale! ¡No te dores cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pign ¡Gracias! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaemos! ¡Vamos! 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 ¡'MAS TEVIAS! ¡Vamos! ¡Time de la meta! ¡Gracias! ¡Gracias!